Señoras y señores, este hombre que tiene las canciones más bonitas del mundo, que todo el mundo recuerda, Cae la nieve, Inshallah, yo he cantado muchas canciones tuyas, tú sabes eso, ¿no? Antes de todo, debo decirte muchas gracias por la invitación y te debo mucho, porque tú has popularizado algunos de mis temas de mi juventud. Te debo mucho, te debo mucho. ¡Aplausos! Ahora mi amor, como no lo hice nunca. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré, abrazado a mi amor, por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será, será esa noche real que ya nunca se olvida. No podré reír ni cantar y bailar Disfrutando la venida Olvidaré la tristeza y el mal Y tanta pena del mundo Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede seguir la noche ¿Y qué pasará? Ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede seguir la noche ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede seguir la noche